Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, tendré que entrar aquello Cuidado con paloma, que me han dicho que es de goma Tu, tu, ru, tu, 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 tu Bueno, esta mañana os dije que, bueno, que os iba a traer un truqui, truqui, truqui Truqui del almendruqui Vamos a ver Yo estoy aquí grabando en mi lugar de trabajo pero como es hora de mediodía pues, mirad, como siempre no sé ni cómo saldrá la grabación porque mi cámara va cada día de mal en peor Ay, espero que os haya gustado mi vídeo de ayer del coche porque, vamos, no os digo la faena Tengo los deditos ampollas totales Bueno, a lo que vamos Por cierto, en este canal me siguen un montón de chicas de Estados Unidos de México Bueno, para ellas todas un besote y para todas las españolas y además tengo un alto porcentaje de mujeres a partir de los 40 y muchas chicas jóvenes, qué cosas Bueno, gracias a todos y a lo que vamos a lo que vamos Veamos Aquí os voy a dejar aquí justo Yo no utilizo tanga Un día en mi blog os explicaré por qué yo no utilizo tanga Yo utilizo más bien este tipo de ropa interior Este típico body tan chulo, tan bonito que no apreta absolutamente nada de nada de nada que además lleva por aquí una blonda súper chula muy bonita, muy sexy Bueno, y se me ocurrió este año como no había tenido nunca no el típico legging de media sino el legging pantalón ¿Vale? Que además tengo un vídeo en el cual lo enseño el legging pantalón ¿Qué ocurre? Yo no sé si os pasará a todas pero a mí lo que es fundamentalmente a mí los trenes Coño Claro los trenes con aquella camisa tan bonita porque una cosa los leggings valen para todo tipo de cuerpos pero ojo al dato porque esto la desproporciación de muchos o sea, está bien que nos pongamos los leggings cuando nos lo ponemos con una blusa o blusón que nos tape un poquito el culo pero es que hay cada cosa y aparte a mí me gusta mucho el legging pantalón pero es el legging transparente que algunas van marcando el tanga pues como que no es muy ético ni por la calle pues como que no Yo os hablo del legging pantalón sé que va arrapado bueno pues el primer día que los trené una amargura el body digo, perdón el legging el pantalón me bajaba tanto tanto, tanto, tanto digo pero si no me viene pequeño si me viene perfecto de piernas y acabé con la cinturilla del legging no os digo dónde claro a todas esas en mi trabajo agánchate levántate agánchate levántate imagina digo, bueno pues le voy a poner la goma del legging un poco más apretada pues le puse un trozo le quité un trozo de goma así nada me lo volví a poner yo estaba en el trabajo queda para coger ya la tónica o el agua me iba a dar un ataque además llevaba una especie como de que me la habéis visto aquí que además os voy a dejar el vídeo abajo si queréis o es el vídeo de mis compritas bueno con un blusón un mini vestido chulísimo pero claro llegó un momento que digo esto no se puede soportar así que como llevo el body que os he indicado aquí pues que ocurre que digo solución para que no se me lo caiga me lo voy a poner como se le pone el de los niños cuando se le pone paquete el legging lo cogí como si fuera una media por debajo así que abroché el body por debajo y yo digo pero como me voy a poner un legging con la ropa interior por encima como si fuera un niño esto era un cachondeo aparte llevaba como el blusón mini faldita pero si yo quería llevar una camisa un poco más corta como iba así un problema es que además la goma ya no la podía apretar más porque se seguían cayendo y cayendo y cayendo entonces ayer bueno sí no sé si fue ayer o anteayer encontré la inspiración los tirantes de boda de mi marido sí los típicos tirantes chicas esto es una maravilla porque ahora llevo aquí un clip aquí otro clip y atrás otro clip lo llevo por dentro de la ropa una maravilla una maravilla se me han dejado de caer los leggings se acabó los llevo todo el día puestos en su sitio además de verdad comodísimos pero no solamente eso es que además el tirante claro a pesar que esto esta anchura es la de vale claro para hacer pis ya sé que tengo que quitarme la camisa pero me da igual lo prefiero a que se me caigan los leggings pero además también tiene otra solución claro como lleva esta banda ancha por aquí que ocurre que si te lo pasas por delante por el lateral del pecho el pecho te lo realza encima la espalda como te tira de aquí es una goma elástica súper cómoda es como si te sujetara la espalda hacia atrás y te hace caminar más tiesa pero que un ajo total que vas por la tienda caminando por donde quieras y te impide que pongas incluso una mala postura al sentarte total que yo hijas millas estoy ahora de una pechonalidad como que me realza así más el busto para arriba mira llevo la camisa pero claro como los tirantes pasan por aquí pero el invento es que me he probado los tirantes con un pantalón normal y una camisa blanca ostras esto es de flipe ya os enseñaré algún outfit porque me puse el otro día una camisa blanca con un pantalón negro y los tirantes de caballero mortal eso queda divino pero os lo aconsejo palabrita de niño Jesús que es una pasada porque claro que coño además este tipo de que os lo voy a enseñar este tipo de broche así que yo lo aplico aquí y evito de que se me caiga y le llevo la camisa por encima que también me la puedo poner por aquí pero no porque a ver el legging marca un poco el culete entonces a ver yo tengo muchas curvas entonces pero bueno después de ver en internet algunos así bueno para que ocupe las pantallas así transparentes con el tanga ah mirad voy a hacer una cosa si queréis abajo os voy a dejar el enlace a mi blog y os voy a decir por qué yo no uso tanga no tengo cuerpo de tanga y cantaría de que no tengo yo cuerpo de tanga y luego iba a recitaros una poesía de aquello de no sé si recitaron la de con diez cañones por banta viendo en popa toda la lela un belera bergantín no surcar mal si no vuela bueno seguro que he metido alguna patadura pero bueno chicas chicos un besito enorme y espero que pongáis mi truco en práctica porque de verdad no hay una cosa que una mujer oye como pensamos las mujeres y luego dicen que los hombres son más inteligentes una poca leche serán más inteligentes o más listos sí son más listos que nosotras porque encima se pasa en la vida padre ojo y nosotros tenemos que discurrir y yo que no paro de discurrir madre madre